Dominicana y también a Sumaya. Yo soy un poco pésimo para dar discursos, pero quiero decirle a todos los jóvenes que me estén escuchando en estos momentos que quizás tienen una percepción errónea que cuando lleguen a cierto nivel en este negocio de la música, que la jornada se va a poner un poquito más fácil. Yo llevo más de 25 años de trayectoria y siempre hay altas y bajas, pero lo importante es mantenerse firme y entender que lo más importante para cualquier ser humano es mantener su autenticidad y siempre recordar que si eso fue lo que te llevó al éxito, no cambies. Antes de irme quiero también decir que yo sé que mi madre es nacida y criada en Puerto Rico, tengo un cariño especial por Puerto Rico y soy nacido y criado en Nueva York, pero mi corazón se siente dominicano. Y siempre voy a ser bachatero. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.